¡Ay! Vengo a enseñar lo que vende y lo quieres comprar lo que es el acrílico cristal ya aquí en lo que es el relleno y apliqué lo que es mi deshidratador, ya limé la uña desbasté lo más que pude el acrílico de color pero como este acrílico si era acrílico el color negro y el plateado pues solamente desbasté lo más delgado que pude para hacer la aplicación de solamente el relleno con acrílico cristalino ustedes aquí están observando que yo estoy aplicando el deshidratador en zona de cutícula, aquí más adelante se los voy a mostrar es el de Fantasy Neos, es un pH balanceador de pH pues aquí dice y después de esto vamos a estar aplicando una capa de primer que es el primer de Elegance Neos vamos a estarlo aplicando solamente en el área de cutícula donde vamos a estar haciendo el relleno como les dije yo ya había devastado lo más posible para no dejar tan gruesa lo que es la uña ya que en los rellenos es lo que se necesita dejar una superficie pues plana, no tan plana o sea, desbastar el acrílico anterior tratándolo de dejarlo más planito para al momento de nosotros hacer la aplicación del relleno no quede tan gordita aquí vamos a estar agarrando una perlita de un acrílico rosa cristal y lo vamos a estar aplicando casi llegando a área de cutícula con la punta del pincel yo lo voy llevando hasta casi tocar la cutícula pero sin llegar a tocar la misma y después difumino eso es solamente vamos a estar haciendo como que una aplicación super light no es tanto lo que le hace falta para después ya no limar mucho pero sí hay que dejar un poquito alta lo que es la zona de cutícula y ya con el drill hay que pues rebajar la verdad ya una vez que aplicamos lo que es la perla las perlas en esa uña la difuminamos pues vamos a la siguiente uña aquí aplicamos la perla en el área de cutícula me ayudo mucho con la gravedad volteando el dedito de la clienta hacia la mesa o sea 45 para que el acrílico me corra hacia área de punta y nunca hacia área de piel después vamos a aplicar otra perlita más y la vamos a estar presionando con la punta del pincel para sellarla muy bien y después la vamos a difuminar con el cuerpo para llevárnosla hacia área de punta y así el acrílico pues quede uniforme ustedes pueden ver que es una aplicación muy básica muy fácil de hacer chicas un relleno la verdad es fácil solamente que si tienes que ser un poquito rápido porque pues es casi lo mismo de estar aplicando lo que es el acrílico solamente que te tardas más en lo que es la desbastada del mismo ahora como a ella le voy a hacer un cambio de diseño total vamos a estar aplicando geles entonces al momento de que ella vuelva a venir a la aplicación yo ya no voy a batallar mucho porque solamente le voy a quitar el gel que trae arriba hacer relleno y después aplicar otro gel pero yo le dije a ella que pues de perdida va a aguantar otro relleno más y después ya le cambiaría yo todo el set completo o sea retirándole las uñas y aplicándole ya unas uñas completamente nuevas aquí aplico una en punta una perlita pequeña porque si ustedes pueden ver quedó un poquito más angosta y con esta perlita la vamos a poner uniforme ya después de esto pues ya cuadro yo muy bien la uña o lo que sea necesario con la lima pues manualmente verdad una lima de 100-100 de fantasineos aquí ya por último vamos a hacer el relleno de la uña del dedo pulgar vamos a aplicarla cerca de la cutícula y la vamos a ir presionando con la pura punta del pincel para sellar la misma perla y después difuminamos hacia área de punta uniforme para que el acrílico chicas quede uniforme esto es para que el acrílico siempre nos quede parejo que no nos quede más alto y más bajo que de unos lados o que no nos llegue a faltar también de la misma manera verdad vamos a difuminar muy bien aquí no importa que el acrílico quede opaco lo que es la uña negra porque pues vamos a limar verdad así es como quedó la aplicación del relleno ya después de esto solamente les voy a pasar a mostrar como es que yo limo en esta uña empiezo por faldones retirando todo el residuo de lo que es el acrílico que pudo haber corrido hacia abajo de la uña después le doy a los laterales y después cuadro punta recuerden siempre ustedes con su mismo dedo proteger el dedo de la clienta y aquí vamos a empezar a desbastar lo que es el acrílico de zona de cutícula que es donde pusimos un poquito más para dejarla pues planita verdad o sea que se quede bien sellada recuerden que yo siempre les digo que pongan un poquito más de acrílico cristalino o de acrílico en el área de cutícula porque el momento de nosotros meter el drill si es que tú ya lo usas el drill muchas veces si dejamos muy muy delgada lo que es la parte de zona de cutícula con el drill nos vamos a llevar lo que es el acrílico y vas a tener que aplicar un poquito más porque te va a quedar mal la aplicación aquí ya una vez que ya limé con el drill vamos a darle un poquito de limado con la lima manualmente esto es para dejar un poquito más uniforme la superficie ya que siempre casi por lo regular hago esto para dejar bien detallada lo que es la uña, los laterales y los faldones y la superficie de la uña dejarla lo más plana o recta que se pueda ustedes aquí a continuación van a ver como es que le queda vean no le queda gordita le queda pues bien la uña estructurada y formada y después de esto vamos a pulir un poco solamente porque como vamos a estar esmaltando el esmalte debe de vivir un poquito porosa la uña para que el esmalte tenga mejor adherencia y antes de esmaltar chicas yo siempre les digo hay que poner una capita de primer en la área de cutícula y en el área de punta para que el gel tenga más adherencia en esas zonas ya que son las zonas más concurridas de que cuando se levanta el gel se levanta de ahí entonces aquí ya voy a sacudir voy a rociar un poquito del agua mágica que es acetona con alcohol con acetona o cualquier solución que tú tengas a la mano ¿verdad? eso solamente para retirar cualquier tipo de polvo que no te queden pelusas y así no puedas contaminar tus geles ya después de limpiar muy bien lo que son las uñas aquí ya vamos a empezar a poner el primer en el área de cutícula y punta para hacer después la aplicación del mismo gel como les dije estas uñas van a ser unas uñas rosa palo con plata no con rose gold perdón la verdad me gustó bastante la combinación mi prima también se fue muy contenta con las mismas con sus uñitas aquí ya con su cambio de set y bueno ahí les mostré lo que es el color rosa palo que es de la marca de Acrylof algo así está muy bonito y vamos a empezar a hacer la aplicación en esta ocasión tuve que dar doble capa a las uñas porque como traía un fondo negro pues el color no cubrió con la primera ¿verdad? tuve que dar dos capitas a cada uña para dejar uniforme que cubriera lo más posible lo que es la uña acrílica vean esta uña que es negra totalmente la vamos a aplicar si cubre el color la verdad estos acrílicos estos geles la verdad es el primer gel que compro de Acrylof lo compré solamente para comprobar o para hacer la prueba de que tan pigmentados estaban la verdad me gustó bastante entonces voy a tener que comprar más geles de estos porque voy a estar trabajando mucho con gel en las clientas y como les digo a ustedes los voy a estar trabajando los diseños que les muestre con acrílico pero a las clientas ya les voy a estar trabajando de esta manera pues un acril ¿cómo se llama? unos diseños de salón claro si las clientas me piden acrílico pues les voy a poner acrílico ¿verdad? pero por lo regular les voy a estar trabajando de esta manera aquí estamos aplicando la segunda capa del esmalte del esmalte en gel en rosa palo la verdad este color me gusta bastante está muy bonito le tira mucho como un tipo lila un tipo moradito no sé cómo pero está muy bonito y bueno aquí ya solamente con la segunda capa ustedes pueden observar cómo es que cubre tan bonito lo que es la uña la verdad no batallé mucho yo pensé que iba a batallar un poquito más por lo que es el fondo o la base negra de las uñas pero la verdad tapó muy bien cubrió muy bien y este es el color de la marca de JR que es un rose gold aquí ustedes van a ir observando cómo es que va a quedar va a quedar así como si fuera plata la verdad mi prima decía eh quedó como plata qué padre se ve pero no es un rose gold se le vio muy bonito aquí le tuve que dar dos pasadas de igual manera porque pues como tenía una base un poquito negra también pero lo que me ayudó mucho es que tenía la punta en color plata entonces ahí se difuminó se disfrazó aquí ya vamos a poner la siguiente base la siguiente capa perdón de el esmalte rose gold y así es como ya la voy a dejar de esta tonalidad así le va a quedar la verdad me gustó mucho le gustó también mucho a ella espero que también a ustedes recuerden suscribirse a este canal si no están suscritas o es de casualidad que anden por aquí dale un super like al video para que youtube posicione mejor estos videos y así tú me harías un gran favor comparte en tus redes sociales para que más gente venga y aprenda pues estos diseños de salón que yo les traigo aquí a compartir y este suscríbete a mi segundo canal a mis redes sociales que es instagram y facebook en la descripción del video están todas las redes sociales junto con la de mi canal y el link a paypal por si me quieres hacer un tipo de donación o ayudar al canal verdad aquí solamente vamos a ver finalizado con este top gel de elegance que es un top gel recuerden que para la para el gel debe de ser top gel y para el acrílico puede ser un finish gel o un top gel de igual manera sirve pero para el esmaltado debe de ser a fuerzas un top gel para que no se te levante aquí solamente vamos a sellar esta uña y después de esto les voy a pasar a mostrar el resultado la verdad me gustó mucho espero que ustedes también ese es el resultado final la verdad me gustó bastante vean que bonita se ven el color se tapó muy bien la base negra como le dije a mi prima pues te quedaron con doble vista porque por debajo eran negras verdad entonces pues ahí está el dato ahí está el resultado final son unas uñas de salón a ella no le gustan pedrería no le gusta cristalería no le gusta nada de eso entonces es lo que ella me pide yo con mucho gusto se los traigo a compartir a ustedes y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video hasta el otro video Shaito Valdés Shaito Valdés Shaito Valdés three